El presidente Daniel Ortega debe reconocer a la coalición nacional como una fuerza opositora, señala el analista político Eliseo Núñez, quien no descarta que Ortega sea desconocido como presidente por la comunidad internacional. Los detalles con Willy Narváez. Los partidos políticos y organizaciones opositoras que no están dentro de la coalición nacional han preferido tomar distancia y guardar silencio sobre la firma de estatutos, opción política que en discurso se compromete a no prestarse a una farsa electoral con Ortega. Con este nuevo paso, este bloque opositor debe buscar acercamientos para sumar más integrantes, a juicio del analista político Eliseo Núñez. Llenarse de humildad e ir a buscar a quienes no están, que tienen que abrir las puertas. Hay que ir a buscar a Seporele, hay que ir a buscar a los movimientos juveniles que todavía no están en la coalición. Hay que ir a hablar con la gente en el exilio, esa gente que ha sufrido tanto. Esto tiene que ser parte del proceso de consolidación y crecimiento. El opositor considera que Ortega se rehúsa a reconocer a esta nueva opción política. Con uno de sus integrantes, en este caso la Alianza Cívica, aceptó firmar acuerdos el 29 de marzo del 2019 y que no ha cumplido. Debería no solo incluir a la coalición, sino incluir a todo el que tenga una propuesta y buscar una salida que podamos aceptar todos. Si hay reformas, a juicio y antojo de Ortega, que lo lleven a la presidencia cinco años más gracias a un grano de arena de partidos conocidos como zancudos, podría ser desconocido por la comunidad internacional. Ante la posibilidad de que Ortega cometa un fraude electoral o simplemente de unas elecciones sin posibilidades de que la oposición compita, en el año 21, ya con estas acciones de la comunidad internacional, se vienen sentando las bases para el desconocimiento de ese régimen que surgiría a partir de unas elecciones amañadas o unas elecciones fraudulentas en el año 2021. La presión internacional ha arreciado contra Ortega en plena pandemia. Ortega entregó un país empobrecido y endeudado en 1990. En 16 años de gobierno liberales tampoco cortaron ese mal en nuestro país. Y con 13 años de Ortega nuevamente en el poder, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina.